Segunda Semana de las Pedagogías de la Universidad de Chile. Entre el 9 y el 14 de noviembre, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile desarrollará diversos debates académicos, foros, seminarios de investigadores, ferias científicas escolares, jornadas de historia de la educación y actividades culturales que tendrán como eje la educación pública. La Casa Central y el Campus Juan Gómez Millas abrirán sus puertas para reflexionar y compartir sus saberes entre el 9 y el 14 de noviembre. Universidad de Chile, comprometida con la educación pública.